No hay nada que pueda cambiar Un corazón, solo tu amor No busco más fuera de ti Anhelo estar junto a ti Y volar a ti Y mirarte a ti Y vivir por ti Nada importa más No hay nada que pueda cambiar Un corazón, solo tu amor No busco más fuera de ti Anhelo estar junto a ti Y volar a ti Y mirarte a ti Y vivir por ti Nada importa más Tú llenas todo mi interior Tú le das vida al corazón Solo necesito ver tu amor Ya no quiero nada Ya no quiero nada sino a ti Y volar a ti Y volar a ti Y mirarte a ti Y mirarte a ti Y vivir por ti Y mirarte a ti Nada importa más Y mirarte a ti 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 Y mirarte a ti